Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video pues les voy a hablar de otra variedad de intercambio íntimo dentro de la pareja, dentro de una relación romántica o no romántica. Esto se puede aplicar a lo que es la parte virtual o la parte real, es decir, contacto directo físico. Y voy a utilizar un acrónimo en inglés que es JOI y quiere decir Instrucciones para la Masturbación del Hombre. Entonces les voy a hablar acerca de esta forma de intercambio íntimo entre un hombre y una mujer que es muy popular e incluso se puede encontrar en las categorías más buscadas de sitios para adultos, pero también es muy popular entre las personas que tienen relaciones a distancia o que tienen encuentros virtuales que no quiere decir que sean románticos o de pareja, sino que son simplemente encuentros íntimos virtuales. Esto puede referirse a englobar muchos temas porque la traducción serían las instrucciones que le da la mujer o al hombre o el hombre a la mujer y en muchos aspectos, en muchos temas. Pero en este video me voy a referir a las instrucciones de masturbación. Masturbación. Entonces, cuando dos personas pues están en diferente lugar, están teniendo un sexo virtual, por ejemplo, puede ser muy motivador que una de las personas le diga a la otra lo que tiene que hacer, porque quiere decir que de esa forma tienen ese contacto íntimo, de esa forma se están vinculando. Entonces, por ejemplo, si se trata de la mujer que le diga al hombre lo que tiene que hacer, no es porque la mujer va a saber mejor lo que a él le gusta, sino que él va a querer complacer a la mujer y la mujer pues va a entrar en el juego de decirle cómo ella quiere que él lo haga. Por ejemplo, la mujer no puede saber cuándo va a tener más placer, pero puede ir experimentando diciéndole quiero que te toques aquí, que te toques allá, quiero que muevas de esta forma, de esta otra forma. Y según la reacción del hombre, pues la mujer irá intensificando más estas partes en donde el hombre siente más excitación. De la misma forma, si es el hombre el que da las instrucciones a la mujer, pues el hombre verá en qué parte es en donde ella se siente más excitada. Es decir, si el hombre dice quiero que te pongas el dedo o dos dedos o la mano vas a frotar aquí, vas a masajear aquí o allá, entonces va a ver según la reacción de la mujer, pues en donde ella siente más placer y entonces es donde va a trabajar el hombre. Porque en un inicio no puede saber ya cuando es una relación de larga distancia que pues los dos ya saben más o menos los puntos débiles, pues entonces ya saben cómo enlazar el juego y puede ser interesante que se den instrucciones mutuamente. Cuando es físicamente, en la parte real también, no necesariamente tenemos que tener un contacto físico, no necesariamente tiene que haber el coito porque cuando hay juegos sexuales dentro de una pareja, también se puede dar simplemente estos juegos de masturbación. Por ejemplo, la mujer mirar, si en un momento dado la mujer no quiere tener intimidad, no le apetece, pero ella puede mirar que su pareja, que su hombre, pues esté teniendo autoplacer y ella dirigirlo y decir, hazlo así o de esta forma o de la otra forma. De igualmente, si el hombre es la mujer, si al hombre no le apetece, o tal vez simplemente como un juego previo que puede ser excitante el hecho de mirar y decirle a la otra persona lo que tiene que hacer. También esto podríamos llamar o se podría incluir dentro de la dominación suave. Vamos a decir que puede ser una introducción a la dominación. El hecho de dar también instrucciones al otro y que el otro obedezca, pues ya quiere decir que hay alguien que está aquí dirigiendo la relación y el otro está obedeciendo. Si a esto le añadimos un poco más de tal vez firmeza, un poco más de un juego como puede ser erótico o incluso puede ser un poco sadomasoquista, pues puede dar paso a que sea una introducción también a la dominación. En este caso, por ejemplo, si es la mujer la que va a dominar al hombre, por ejemplo, si le va a dar las instrucciones, entonces en este caso ella puede, por ejemplo, introducir dentro de estas instrucciones, estas órdenes que le está dando al hombre, por ejemplo, una palmada, tal vez en los testículos, tal vez en el miembro y pues dependiendo también de los gustos de la pareja, porque para esto siempre tiene que haber una previa comunicación y una previa conversación de lo que a los dos les gusta y si están dispuestos a empezar este tipo de juegos. Los hombres también, igualmente también, por ejemplo, puede decir, dar la orden a la mujer de que se dé palmaditas, de que se pellizque, no sé, dependiendo de lo que a los dos les apetezca, puede ser ese dolor, placer, de una forma muy light, muy suave, mezclado, puede dar también ese paso a que haya este juego de dominación-sumisión y también a que haya un juego de placer que, si los dos están de acuerdo, puede ser muy excitante. Bueno, quería hablarles un poco levemente acerca de el JOI, es JOI, que quiere decir Instrucciones de Masturbación en Español, lo pueden buscar también, es un acrónimo en inglés, que quiere decir Jerk Off Instruction. Entonces, solo quería hablarles levemente acerca de esto. Espero que les guste el video. Coméntenme si quieren que hable sobre ciertos temas que les interese. Yo aquí les estoy presentando algunos temas que tal vez algunas personas no conocen y puede ser interesante. Si quieren que profundice más en ciertos temas, coméntenme y que estén bien. Hasta el próximo video. Gracias.